Hello, hello, soy Alex Azpey y en el Breakdown de hoy quiero hablarles de los labios de Maluma. Bueno, mejor dicho, que Davina Bennett nos cuente de los labios de Maluma. Comenzamos. Primero, lo primero. ¿Quién es Davina Bennett? I'll tell ya. Davina es una modelo jamaiquina que se convirtió en Miss Jamaica en el 2017 y representó a su país nada más y nada menos que en Miss Universo. En la competencia, la modelo se convirtió en una trailblazer al usar su pelo natural en la pasarela. Way to go and obviously se ve guapérrima. Pero a pesar de todos sus accomplishments, Davina todavía mantiene sus pies sobre la tierra. Y si no me creen, vean lo que dijo cuando le preguntamos cómo se describiría a ella misma. Down to earth, I'm fun, jovial. I could go on, but I'm a fun loving person to be around. Pero obviamente, while we could go on and on sobre su carrera y todo lo que ha logrado, la modelo regresó a nuestro radar porque protagonizó Siete Días en Jamaica, que como ustedes ya saben, tengo un poquito de obsesión con mi pretty boy, dirty boy, Maluma. Y acá le preguntamos todos los detalles sobre las escenas más hot del video. Please tell me que ya lo vieron, porque si no lo han visto, please vayan a ver ahorita. Es la cosa más hermosa y divina y padrísima del mundo. Ok, ok. En la primera escena que tengo para ustedes, vean esto. Y además, escuchen lo que nos contó sobre esta misma escena. It gave me a sense of pride, you know, to be able to say, ok, Maluma, welcome to Jamaica, you know. They said to me, divina, this is a very important scene. This is a scene where you welcome this superstar to your island. Y como ustedes ya saben, nosotros los latinos decimos hello and welcome con un besito. Pero yo no me imaginaba que iba a ser de estos. O sea, holy smokes, me muero un poco de los celos. Obviamente, we needed more details on the scene, así que vean los secretitos que nos contó Davina. I remember it's actually a pool sea, so it looks like we're in the ocean, it's actually in the pool. Was that the first time you and Maluma kissed that scene right? Yes, that was the first time we kissed. I had seen, we had to do that one more than once. And I'm happy that we did. And I really, I really, really enjoy it. And so did we. Pero como ya sabemos, este steamy kiss no fue el único del video, ni el más hot. Por eso le tuvimos que preguntar a Davina que nos explique un poquito más de what went down behind the scenes en esta otra escena. All right, so he does have soft lips. It was a great kiss. He is a great kisser, as you can see. Right, right, right. He's a great kisser, soft lips. It was a fun time. And I remember in that moment that we were reconnected really well in that scene. Pues más conectados como que imposible, ¿no? Todavía hay más confesiones sobre este besote y yo estoy gozando los detalles de todos los besos y más. When it happened, I kid you not, it was wanting. Or just like that kiss is perfect. Y por último, para cerrar con una anécdota simpática de las grabaciones, ¿ustedes vieron esas lindas escenas de Davina paseando con Maluma que se ven súper enamorados? Well, get this. That was, I think, one of the funniest scenes that we did because he literally learned to drove that vehicle like a minute before we started shooting. Like, they literally showed him what to do because that vehicle is pretty old. I remember even at one point, it literally broke down and there was smoke and we had to run out of the van. La verdad que si yo me subo a un auto con Maluma y se rompe y me quedo atrapada con él en el medio de la nada, no sería ninguna pesadilla, ¿eh? It was so fun seeing him experience something new as well because he was literally just driving that thing and hoping, listen, you don't want to crash. Aw, un poquito de human element para mi papi Juancho. Ay, ¿qué les había dicho a mí a veces que lo amo, no? Y ahora lo amo más porque es lo máximo. Pero bueno, my job here is done. Ahí les dejo con muchísimos detalles de lo que went down behind the scenes de Siete Días en Jamaica. Soy Alex Azte y este fue el breakdown de Latinx Now. Ciao for now. Hey, 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 tú, 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 ahí. No te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, coment, click, la campanita, dale, you got us.